Hola que tal queridos atascados, se convirtiós una vez más a Odio Testa, yo soy DJ Twinomix y aquí comenzamos con un nuevo canal. Bueno queridos atascados, el día de hoy vamos, como ya les había dicho ayer, a la escuela. Estoy yendo temprano hacia allá. Entonces ahorita vamos a entrar a clases. A ver qué onda con... A ver qué nos dan de clase, ¿no? El día de hoy. Porque son cuatro horas las que vamos a estar allá. De igual manera, este... Regresando vamos a darle de comer a plato. Entonces, este... Digo, hay varias cosas más que hacer todavía. Subir el vlog justamente que van a ver ustedes. Bueno, que vieron ustedes ayer. Apenas lo voy a subir, entonces... Ya no me dio tiempo hoy en la mañana de echarlo a andar, entonces... Ahorita que regrese de la escuela no haremos. ¿No? Pero bueno. Ahorita que... A ver si puedo grabarles algo dentro de la escuela, si no, pues... Hasta que salga, ¿sale? Entonces voy a seguir a chaquetos. Bueno, queridos afascados, estoy adentro del salón. Este es el salón de estudio. Y esta es una impresora que estoy... Este... Limpiando. Ayer ya no pude ensamblarla. De hecho, la estaba haciendo desde el sismo, pero... Solo del sismo, ya no pudimos ni ensamblarla ni nada. Ayer la limpie, le limpie los cabezales. Y ya hoy la voy a terminar de ensamblar. Voy a ver si me dan chance de... Hacer un timelapse ensamblándola. Y si no, pues... De ánimo. En un rato más, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!